Este es el premio de la gente Esto es una tienda, un lagatún, esto revienta Suena, que suena, que suena, a mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, que suena, que me correcta No bailan las brochas, también las chetas Suena, que 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 suena, Nenevalor Raga, 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 pum, pum Viene a frota, pum, raga, pum La palmelota, pum, pum, pum Esto es una fiesta, pum, raga, pum Esto revienta